¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué? Sí, háganse. ¿Qué están haciendo ahí? No, no, no. Se metió mugre en el ojo. ¿Qué están haciendo? No, nada. Vamos a hacer una broma a mi mamá y vamos a hacer de cuenta que no estábamos besando y mamá vamos a ver si nos pilla acá. Pero vamos a hacer así, ojo. A que no piense que no estemos besando, ¿verdad? Sí, a mí se caerá. ¿Quieres? ¿No pensamos que ya ve? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eso quién es? Es como que fuera Alex en su casa. ¿Y hay gente que va a hacer el oso para mí? El oso, sí, bueno. Sí, eso va a hacer una verdad como apena. Esto... Doña Rosa, me hace un favor. Ahí en el congelador tengo jugo de guayaba. Para ver si puede traer un poquito. A ver, por favor. ¿A las dos? ¿Sí? Ahí en el otro. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? ¿Qué pasó? No, no, no. La verdad es que me meto un niruco en el de gome. No lo sabes. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Yo lo vi. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Quien, quien? ¿Qué están haciendo? No. No, no. No, no. No, yo lo vi de esta vez. vamos a ver me les ocurra que están ahí y luego, me puso no puede ser, no puede ser no puede ser que no puede ser si, ahora se está alquil pero no puede ser no puede ser no puede ser ya no puede ser no puede ser ¿Qué pasa? 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 No, señorita. Yo lo vi. Me estaba sufrando el ojo. ¿Por qué sufrando el ojo? ¡Se lo pude! ¿Qué estaba haciendo aquí? Me estaba besando. ¿Por qué no puedo decirme? Usted está equivocada. Me estaba dando clara. ¿Se quedó flaca? Yo no creo. ¿Usted está metiendo Wichy? ¡Wichy sí! ¡Wichy sí! No, ahí lo vi. Me estaba dando clara en el ojo. ¿Cuál es el ojo? El ojo, el ojo. El ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo vi. Por Dios. Lo vi ahí. Me estaba dando plata. No. Me estaba dando plata. ¡Wichy! Es que es plata. Debe ser mentirosa. ¡Debe ser mentirosa! Me estaba dando plata. Me estaba dando plata. ¿Qué es lo que tengo? Por esas casas. Por esas casas. Miren las casas. No soy macho. Amor, no soy hombre. Sí, doña Rosa. ¿No estás dando cuenta de lo que está poniendo? Lo viste, lo viste. Pues sí, en la cama. A ver. ¡Respéreteme! ¡Respétase, pero! Ya lo decíste. Yo le pongo a soplar, pero no hago más. Los perras, ven a Dios, espérdense. ¡Pérense! ¡Pérense! A ustedes, por eso es una mierda de ellos. No, pues no, entonces, imagínense, si yo no le hubiera eso, ¿qué hará? ¿Y qué va a dar eso? Pero vive tanto. Pero vive tanto. ¡Pérense! ¡Sea mentidosa! ¡Por eso, por eso! ¡Sea mentidosa! ¡Sea mentidosa! ¡Sea mentidosa! ¡Los sienta! ¡Los tira, los tira huyendo! ¡Los tira huyendo! ¡Los tira huyendo! ¡Los tira huyendo! Ya no lo podemos dar amor. ¡Gracias!